Por la cancha de arriba lo va a buscar el equipo de cinco esquinas. Viene el centro, primer escalón, Gota, la sacó notable Galo. La sacó notable y ahora cambia la flecha y el contragolpe es para Lito. Lo maneja Cordero, mete el pelotazo largo para el pique de Minion. Está el primero, si puede ser, está Bogadro por el primero. Gol, 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 gol. ¡Gooooool! 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 Delito, Manuel, Bogadro. De un córner en contra, un gol a favor. Para el equipo de Nacho Turrero, un muy buen contragolpe. Tras el quite en primera instancia de Galo en el córner. Lo manejó notable Cordero. Puso el pelotazo largo y el pique de Abogadro. En espejo al sector donde está jugando. Juega por la derecha, apareció por la izquierda. Ante la salida de Migliacho que lo dejaron mano a mano. Fue a la silla eléctrica, el arquero. Terminó ganando el delantero. Abogadro que abre la cuenta. Y en 38 del primero está ganando el hito. 1 a 0, gol de Abogadro. Abogadro que corrió. Abogadro que se cruzó de lado. Y Abogadro que esperó el pase por arriba. El pase en diagonal cruzadísimo. Que Cordero le colocó allí en la pierna. Para que aprovechara la salida en falso de Migliacho. Pasando el área grande. Se la puso por arriba. Gran gol. Gran vaselina para el primer gol. Delito que estaba al caer. Tanta presión. Tanto jugada. Tanto ataque. Porque cayó el primer gol del hito a través de Abogadro. Que vienen teniendo un gran partido. Corriendo, pasando, dando centro y demás. Cayó el primer gol. Manuel Abogadro lo hizo acá en el parque. Palermo gana Lito. 1 a 0. Señoras y señores. En 39. Está ganando el líder de la serie. Gana Lito. Un tanto contra cero. Me llamó por interno. Lo escucho, mi querido Romario. Primero gol de Manuel Abogadro. Con la camiseta de Lito. Mire usted. Ahora Lito encontró la llave de gol. Encontró cómo llegar al área de cinco esquinas. Dando pases en largo. Pases en diagonal. Por arriba. Cruzados. Porque la defensa de cinco esquinas ahora sí. Con eso está haciendo agua. La espalda no la está cuidando. Y está haciendo ruedas defensivas. Ojo que la ha perdido Migliacho. Puede estar el segundo. Enganchó Cordero para adentro. Está el segundo. Enganchó Cordero para adentro. Viene el toque para Viñón. Está el segundo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Delito Lulú. Lucas Viñones. Anota el segundo uno de los goleadores del campeonato. Y así son los goleadores. Le quedó una al nueve y la mandó a guardar. Una muy buena incidencia de Cordero que aprovechando el error de Migliacho que salió. la dejó corta, en vez de definir enseguida por arriba buscó un compañero mejor ubicado se sacó dos rivales de encima la tocó a la izquierda para el pique de Viñone que abrió notable el pie derecho para ponerla contra el palo del arco del polígono de tiro se pone de cara el partido en 4 minutos paralito 42 analito 2, 5 esquina 0 lo decía en el comentario, errores defensivos que están apareciendo y apareció pase que quedó allí en la nada del arquero presionó y apareció, Cordero enganchó a uno enganchó a dos, se lo sacó de encima apareció Viñone por la izquierda, se la pasó y Viñone hizo lo que acostumbrado nos tiene la remató y quedó dentro del arco para hacer el segundo gol de Lito en el parque para Hermon este precioso mediodía gana Lito 2 a 0 y ya es, podríamos decir cancha inclinada para el conjunto de Arroyo Seco en 43 minutos señores está ganando el centro atlético Lito 2 a 0, 5 esquina Junior, dígame Décimo 2 para Lucas Viñone en el campeonato y recordemos que tuvo hasta un partido suspendido yo le iba a comentar del laboratorio de Nacho Turrén 29 minutos del juego quedaron Cordero el 7 Viñone el 9 para el remate 5 hombres en la barrera arco del velódromo otra vez a la silla eléctrica Michael Migliacho para mi Cordero de pierna derecha va Cordero 3, 2, 1 la tocaron Viñone con la zurda ¡Gol! 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 Delito la tocó a Penitas Cordero y Viñone con la zurda un buen remate para anotar su doblete el goleador del campeonato el número 9 Lulú Lucas Viñone cayó el segundo del 9 en el campeonato en el partido el décimo primero en el campeonato para el número 9 está ganando Lito que le baja la cortina al partido a los 30 minutos de este segundo tiempo Lito 3 5 esquinas de Pando 0 otra vez el goleador del campeonato antes de derecha ahora de zurda Lulú Lucas Viñone gran remate gran tiro libre gran jugada preparada ya era la tercera la vencida tercer tiro libre al borde del área tercer gol para el conjunto de Lito Lucas Viñone marca el segundo en su cuenta personal el décimo primero en la divisional de gran remate con gran trayectoria gran trayectoria de balón Milano no pudo hacer mucho se le vencieron en las manos quedó roto el arco básicamente es el tercero de Lito gana 3 a 0 Lito frente a 5 esquinas acá en el parque Palermo más puntero que nunca en su serie de Lito Viñone le pone la tapa al partido señores gana Lito 3 a 0 escucho Junior preparada ¿no? jugada como se dice de laboratorio que terminó con un científico que llena su onceava proveta si señor es el número 20 ¿no? es Santiago Díaz el que está detrás de la pelota o es Ortiz el 22 creo que es el 22 Ortiz que está detrás de la pelota pronto para rematar minuto 46 del juego Ortiz con el tiro Ortiz golazo golazo de 5 esquinas de pan del gol de la honra Juan Ortiz la colgó del ángulo de Baubeta con poca carrera poco recorrido del remate sacó un buen derechazo que se metió en el ángulo superior derecho de Baubeta señores 5 esquinas descuentas se pone 1-3 en el final del partido gran remate de Ortiz sutil ni con mucha fuerza con la rosca perfecta preciso el remate para que Baubeta se tire huele pero que el palo el palo de su lado derecho ayude para que la pelota ingrese al arco y ahora está el cuarto discúlpeme la sacó justo la sacaron justo porque venía Romero por el cuarto discúlpeme Ferreira gran remate como decíamos justamente Ortiz tiró libre sutil tiró libre delicado y con el efecto perfecto para que ingrese en el arco y fue así el descuento de 5 esquinas que se va con ese gol de descuento que tanto anheló 3-1 pierde 5 esquinas ganarito y en 47 minutos el segundo tiempo ganarito pero ahora 3-1 mi querido Junior lo escucho el segundo tiempo